En este mundo, la magia lo es todo, hasta. Cualquiera puede utilizarla cuando quiera. Eres el único que conozco incapaz de utilizar la magia. No me dejas opción. Te mostraré mi mejor truco, niño presumido. ¿Cómo que tu mejor truco? ¡Nena! ¡¿Ven esto?! ¡No creo que ustedes no hacen abdominales tan rápido! ¿Eso qué tiene de mágico, idiota? ¡Hasta es muy gracioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!